Hola amigos de Enduro Pro, aquí estamos en otra presentación, modelos 2019, esta vez nos ha tocado la marca gerundense GasGas y aquí estamos con su mayor novedad para este año, la Ranger, una moto de 300 que han sacado para cubrir un segmento de Enduro Excursion que en anteriores tiempos GasGas tenía cubierto con la pampera y que estos últimos años no tenía una moto para este segmento y bueno, es una moto muy sencilla, muy fácil de pilotar, con un motor que tiene muchos más bajos que la moto EC de Enduro es bastante más bajita, 4 centímetros más bajita, monta suspensiones Callava, monta frenos J Juan, monta bombas a JP que hacen que será un poquito más barata que el modelo EC de carreras y una moto muy asequible luego también hemos estado probando todos los modelos EC de 2,5 y 300 que como principal novedad tienen el puesto de conducción nuevo con un manillar Necken, con otra posición de conducción y con un setting de suspensión mejorado y unos mapas de inyección también mejorados que las hacen unos motores más suaves y más dosificables así que un gran día, una gran jornada que hemos pasado aquí en el circuito de la Metya y esperamos que descarguéis el próximo número de Enduro Pro y leáis todos los detalles de estas nuevas motos Enduro Pro y leáis todos los detalles de la Metya